¿Qué tal? Nos encontramos en este primer webinar dirigido a docentes. Abordaremos el tema de metodologías activas. Nos da mucho gusto recibirlos en este canal de Digital Family en este 2021. Me encuentro acompañada por César Salcedo. Bienvenido César, me da mucho gusto verte y que saludemos a la audiencia en este mes de enero. Y bueno, mi nombre es Ana Xochitl Castañeda. Ambos somos parte del equipo de transformación educativa de Digital Family. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Xochitl? Muy emocionado por empezar a platicar contigo sobre estas metodologías tan interesantes y que están revolucionando tanto la manera en que se viven las experiencias de aprendizaje en el aula? Entonces, bueno, con todas las ganas de empezar. ¡Pabuloso! Y bueno, con todas las ganas de empezar en este 2021, César, que nos sigue trayendo muchas sorpresas, nos sigue trayendo muchas, pues, situaciones a las que no estábamos acostumbrados, a pesar de que ya llevemos tanto tiempo en esta educación a distancia. Y creímos desde el equipo de Digital Family que era momento de que los profesores que nos siguen en nuestras redes, que nos siguen en nuestro canal, pues también pudiéramos abordar esta otra área que la tecnología educativa también nos ofrece, ¿no? Que son cómo integrar metodologías activas, metodologías que desde siempre han existido basadas desde un punto constructivista, pero que también nos permiten considerar al alumno como el centro, que nos invitan, por supuesto, a los maestros a considerarnos como mediadores. Partimos de esta postura, ¿no? Que las metodologías activas están justificadas dentro de estos tres conceptos. El estudiante es el protagonista activo. ¿Esto a qué se refiere, César? Queremos decir que el estudiante es el responsable de su aprendizaje. Si el estudiante está comprometido con aprender, con descubrir, con indagar, el estudiante realmente va a llevarse a aprendizajes significativos. La segunda idea en la cual están basadas estas metodologías es que el aprendizaje es inherentemente social. Y aquí nos metemos en todo un dilema, porque decimos, bueno, ¿y cómo podemos seguir haciendo el aprendizaje social cuando estamos todos separados en diferentes lugares, en diferentes momentos? Y que sabemos que ha sido todo un reto para los profesores, pues, encontrar este punto de encuentro, ¿no? Pero sí creemos que la interacción de los estudiantes en diferentes actividades, en diferentes entornos. Y que el día de hoy, que es lo que queremos compartir con ustedes, que incluso en un aprendizaje a distancia, en un aprendizaje híbrido, podemos detonar estas interacciones sociales entre ellos para que sean más allá que estar solamente recibiendo la información del maestro, sino que también se involucren y puedan ser partícipes de su proceso de construcción del aprendizaje. Y, por supuesto, esto, pues, la idea más, que para mí es también muy importante, es que el aprendizaje debe ser significativo, ¿no? Que la construcción por parte del maestro, y aquí es en donde volteamos a ver al maestro, le decimos, maestro, no por ser mediador, eres menos importante. O sea, tu papel en estas metodologías activas es todavía más importante que cualquier otro, ¿no? ¿Qué opinas hasta aquí, César? O sea, de repente pareciera que cuando hablamos del alumno al centro, creemos que nos olvidamos de los profesores, pero creo que es más importante que nunca. Exactamente. Creo que es un excelente momento para hablar de las metodologías activas, Soch, porque en este momento de la contingencia, después de ya haber trabajado un tiempo con el modelo a distancia o el modelo híbrido, pudiera parecer, en un principio de la contingencia, difícil darle este papel activo al alumno, ¿no? Posiblemente en nuestras primeras sesiones a distancia, cuando apenas nos estábamos encontrando con la tecnología, pues sí jugaba un papel pasivo en donde escuchaba la videollamada, en donde estaba atento a nuestros recursos, pero ahora que los maestros y maestras pudimos desarrollar un montón de habilidades digitales y de conocer diferentes recursos para trabajar con ella, creo que es el siguiente paso. Utilizar este conocimiento y utilizar las metodologías activas que, como mencionas, ya tienen un tiempo existiendo para empezar a darle este protagonismo al alumno, para voltearlo a ver y decirle empodérate, aprópiate de tu proceso de aprendizaje y no tengamos como excusa el aprendizaje a distancia para no tomar una parte activa del alumno. Muy bien. ¿Y cuáles son las metodologías que vamos a revisar, César? Creo que como Digital Family debemos de también compartirle a nuestra audiencia. Nosotros también capacitamos en estas metodologías y por eso es que elegimos estas en particular, porque también son estas las que trabajamos normalmente dentro de los colegios o de las organizaciones públicas con las que colaboramos. Exactamente. Nos vamos a concentrar en cuatro metodologías activas, aunque es cierto que existen más. Estas son en las que decidimos concentrarnos en este momento, que son aprendizaje basado en proyectos, flip classroom, gamificación y design thinking. Vamos a comenzar con la primera de las metodologías activas y, bueno, a platicar un poquito de la dinámica que vamos a tener en este webinar. Les vamos a dar una contextualización o una pequeña probadita de cada una de las metodologías, invitándoles a que investiguen o se familiaricen cada vez más con estas y también les vamos a recomendar algún recurso, alguna plataforma útil para utilizar o para aprender más sobre cada una de las metodologías. La primera que les quiero platicar es el aprendizaje basado en proyectos. Contestar qué es el aprendizaje basado en proyectos. Primero, como todas las metodologías activas, busca posicionar al estudiante como centro de su proceso de aprendizaje, pero cómo busca hacerlo? A través del desarrollo de un proyecto que tiene que tener dos puntos esenciales. Uno, que sea un proyecto que sea útil, que sí se vaya a utilizar, que sí vaya a brindar algún tipo de servicio o algún tipo de bien a alguna comunidad, a alguna persona. Y, sobre todo, creo que es el punto más importante, Soch, tiene que ser significativo para el estudiante. No tiene que ser un proyecto impuesto a través de la guía del maestro. Tiene que ser un proyecto que el alumno elija, pero que también tenga que ver con la materia o con los objetivos de aprendizaje que está buscando desarrollar la materia o la clase que está tomando el alumno. Darle la importancia al maestro, que el maestro diseña toda esa experiencia, que el maestro comienza con toda esta planeación previa, pero el alumno es el principal actor. Pero ¿cómo lo podemos hacer más interactivo, César? ¿Cómo podemos hacer que el maestro se nutra de más experiencias, que el maestro no se sienta solo? Sí, exacto. Les vamos a recomendar para esto una plataforma buenísima que nos encanta en Digital Family, que es PBL Works. Esta plataforma, yo creo que es el santo grial del aprendizaje basado en proyectos porque nos da un montón de pautas y recursos para aplicarlo de manera efectiva. ¿Qué podemos encontrar en esta plataforma? Además de un montón de guías o de recursos para diseñar nuestra propia clase basada en el aprendizaje, perdón, en el aprendizaje basado en proyectos, también podemos encontrar varios ejemplos de cómo se ha aplicado en otras escuelas. A veces lo más difícil en esta metodología es aterrizar estos objetivos de aprendizaje que yo tengo con mis estudiantes o que quiero alcanzar con mis estudiantes. ¿Cómo los puedo plantear en un proyecto? ¿Cómo los puedo plantear en una pregunta guía? Entonces aquí podemos encontrar mucha inspiración de otros proyectos que se pueden parecer mucho a lo que yo suelo revisar con mis alumnos o a las materias que les imparto. Y bueno, será una gran guía para aplicar el aprendizaje basado en proyectos con ellos. Justo es esta como comunidad de profesores. Y bueno, creo que no habíamos dicho bien la página, César, aquí ya la estamos mostrando. Y la idea es que en este lugar podemos encontrar maestros que han trabajado con esto, podemos encontrar experiencias ya, o sea, prácticas que los maestros han compartido. Y por supuesto vamos a encontrar elementos de la metodología, ¿cierto, César? Eso también creo que es muy enriquecedor para nuestra audiencia que va a poder aprender dentro de esta plataforma, no solo de la experiencia, sino también con elementos fundamentales que le van a permitir al docente, pues, tener un poco más la sensibilidad de lo que es la metodología. Y si aún así quisieran sentirse más acompañados y aprender desde, de una forma un poco más vivencial, pues, bueno, en Digital Family también los podemos apoyar con este curso que ya tenemos hecho y que hemos implementado en otros colegios y que en lo particular, César, te ha ido súper bien con esa metodología, ¿cierto? Sí, exacto. Es súper bonito descubrir, o más bien acompañar a los maestros y maestras descubriendo esta metodología, porque logran ver la pasión de sus alumnos y alumnas como al rojo vivo, cómo se apasionan por sus proyectos, por los temas que implican sus proyectos. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto acompañar este proceso, pero también no solamente ha sido un gusto acompañar el proceso del aprendizaje basado en proyectos. También otra metodología que, sobre todo, creo yo, Soch, en el aprendizaje a distancia ha sido de mucha utilidad, es el aula invertida. ¿Qué nos tienes que platicar sobre esta metodología, Soch? Pues, bueno, el aula invertida o el flip classroom o el flip learning, como ahora John Berman le gusta nombrarlo ya como, no solo es el aula lo que estamos invirtiendo, sino que es el aprendizaje lo que estamos invirtiendo, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues, ellos lo plantean como un enfoque pedagógico que busca, justamente, pues, aprovechar los momentos en donde los alumnos pueden convivir, con donde están trabajando de forma activa, interactuando, construyendo, creando puntos, y que la parte en donde ellos tienen que estar solos, ahí es cuando se puedan revisar los conceptos teóricos, ahí se aproveche este espacio de aprendizaje individual. Entonces, para ellos es muy importante dividir estos dos momentos y trabajar a partir de la taxonomía de Bloom, pero dentro de la taxonomía, también hacerla como invertida, ¿no? O sea, la parte de reconocimiento, de conocimiento, de memoria, la vamos a dejar para el espacio de aprendizaje individual y toda la parte de creación, de análisis, de evaluación, de colaboración, la vamos a dejar justo para este espacio de aprendizaje grupal. ¿Cómo vamos a potenciar el aprendizaje con este enfoque, con esta metodología? Pues, porque se proponen estos espacios, recursos, dinámicas que permiten al estudiante, pues, avanzar a su propio ritmo. Y como bien decías al principio, César, queremos que este webinar esté lleno de referencias y esté lleno de posibilidades para nuestra audiencia y que no se queden solamente como, ay, bueno, ¿y cómo le hago para hacer eso, no? Fundamentalmente lo que el Flip Classroom nos propone es, haz videos en donde tú le muestras al alumno la parte más teórica de tu, de lo que tú quieres enseñar y a partir de eso, genera estas dinámicas detonadoras del aprendizaje. Y para hacer videos que puedan tener esta interactividad, que te permitan darle al alumno momentos para responder preguntas muy vinculadas al contenido y que tú puedas evaluar esas respuestas, pues, les queremos recomendar esta plataforma, edpuzzle.com. Edpuzzle es una herramienta que ya tiene varios años, que tiene esta peculiaridad. Yo puedo descargar videos de cualquier lugar, subirlos a la plataforma y intervenirlos. O sea, ponerle estas pausas para poner actividades más interactivas o de recuperación de los contenidos más teóricos. Es una herramienta que en verdad recomendamos muchísimo. Creemos que vale mucho la pena. Se conecta perfectamente con Google Classroom. Tus alumnos van a poder entrar desde ahí y es muy fácil de gestionar. Y bueno, por ahí ya acaban de sacar este ciclo escolar, muchos insignias y cursos de preparación para que tú también te puedas certificar. Entonces, pues, bueno, los invitamos a que la exploren y que la aprovechen. Sí, exacto. Sí, algo me encanta de esta metodología, Soch, es que desde un principio está pensada para utilizar en conjunto a recursos digitales. Y algo que se menciona en su aplicación es que lo que estamos haciendo con esta metodología es hablar un idioma que los estudiantes ya llevan algunos años hablando. Que es toda esta cultura del aprendizaje a través del videotutorial, a través de los recursos autodidactos de internet. Entonces, uno de los pasos importantes es atrevernos a hacer nuestros propios recursos digitales, nuestros propios recursos autodidactos, por llamarlos de una forma. Y una gran plataforma que les recomendamos para esa, para esto, perdón, es Edpuzzle, como bien nos platicaba Soch. Ahora, ¿qué otra metodología tenemos para compartirle a nuestra audiencia? Muy bien, debo confesarles que la siguiente metodología es una de mis consentidas. ¿Por qué? Porque desde hace algunos años yo soy un gran fan de los videojuegos y una metodología que está muy relacionada con ellos es la gamificación. Propone mudar alguna de las dinámicas que podemos encontrar en los videojuegos y en los juegos en general al proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. Ahora, en primera instancia, ¿esto qué beneficio nos trae? El más evidente sí suele ser la motivación que esto ocasiona en los alumnos. Es muy emocionante hablar de retos, hablar de puntos, hablar de roles, hablar de narrativa de los videojuegos aplicada del aprendizaje. Entonces, sí, en primera instancia se consigue una gran motivación, pero creo que el principal logro de esta metodología es que hace que el estudiante se empodere de su propio proceso de aprendizaje, así como los videojuegos. Podemos seleccionar a un personaje casi casi desde cero e irlo construyendo según nuestra manera de jugar, según nuestra manera de ver la historia que nos presenta el videojuego. Esto mismo se puede alcanzar con la educación. Construir nuestro propio proceso de aprendizaje según lo que a nosotros nos apasione, según las habilidades que tenga nuestro alumnado, según los propios objetivos que se marque nuestro alumnado. Por eso me encanta tanto esta metodología. Aquí... Se nota, se nota que te gusta. Me gusta muchísimo. ¿Qué nos vas a recomendar? Porque aparte, como te gusta, creo que tenemos más de una opción, ¿cierto? Sí, sí, de hecho, otra confesión es que nos costó un poquito de trabajo aquí seccionar pocas aplicaciones para recomendar o pocos recursos, pero bueno, tenemos dos que funcionan muy bien con esta metodología, que es ClassDojo y ClassGraph. ¿Qué hacen estas dos plataformas? Las dos nos permiten administrar una clase, pero implementando dinámicas gamificadas. Por ejemplo, ClassDojo, que está pensada un poquito más para una educación básica o una educación preescolar. Permite tener a nuestros alumnos en un solo espacio de trabajo digital y aplicar algunas dinámicas de gamificación como asignar insignias, asignar puntos, asignar retos, etcétera, etcétera. La siguiente plataforma es ClassGraph. Esta, al igual que ClassDojo, nos permite tener un espacio de trabajo digital con nuestros alumnos, pero esté situado en una narrativa medieval mágica en donde cada alumno tendrá un personaje que podrá ir desarrollando, haciendo más poderoso, siendo más hábil, haciéndolo más inteligente. Podría ser su personaje un poderoso guerrero, un sabio mago, un habilidoso arquero, etcétera, etcétera. Pero para desarrollar este personaje tendrá que cumplir retos, tendrá que cumplir ejercicios, tramas, etcétera, que como maestro les planteo a mis estudiantes a través de esta plataforma. Entonces suele ser muy divertida de utilizar, pero también enriquece o potencia mucho el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué te parecen estas plataformas? Pues suena muy divertido, es decir, la verdad, ya me estaba imaginando así como un poderoso arquero o un sabio mago y entonces dije, wow, los chicos se deben de poner unas divertidas en el aula grandiosos. Yo viví una observación de clase hace un año, creo, en un colegio de Ciudad de México, en donde usaban la plataforma y sí, los chamos, o sea, eran de secundaria, creo, prepa, no recuerdo, no, secundaria, mamulosos, o sea, estaban así emocionadísimos, no, sí, entonces salía, creo que una pregunta como sorpresa del maestro que les hacía ganar más puntos y bueno, todos se pusieron, o sea, estaban todos como locos hablando porque terminaban una dinámica grupal y los puso en eso y de repente fue como un cambio inmediato y conectarse y en verdad se entusiasman, o sea, como tú dices, se comprometen y se motivan con el aprendizaje. En fin, pues creo que esto ha sido muy interesante hasta este punto, César, pero tenemos una última metodología que queríamos compartir con nuestra audiencia y esta se refiere un poco más a la concepción de lo que el maestro debe de tener para poder entrar a todas estas metodologías, ¿no? Design Thinking. El Design Thinking es una metodología que ya se ha venido trabajando desde hace algún tiempo que busca esta forma de integrar la solución de problemas que realmente se están viviendo en el aula, que se están viviendo con los estudiantes o en la comunidad educativa o en el lugar en donde se esté interviniendo y que la idea es que pensemos desde el usuario y desde el usuario busquemos la solución. Entonces, el Design Thinking, además de que sí se puede implementar en el aula como momentos en donde puedan detonarse situaciones diferentes para romper a lo mejor ciertas dinámicas o tendencias, también ha sido un ejercicio muy interesante que hemos platicado con los maestros y que a ellos no les sirve para, o sea, el primer problema que tienen es, bueno, ¿y cómo le hago para volver a enganchar a mis alumnos? ¿O cómo le hago para volver a mantener una clase atractiva para mis alumnos? Entonces, Design Thinking resuelve como muchas cosas, ¿no? Se ha vuelto muy interesante desde las dos perspectivas. Lo hemos hecho de las dos maneras, o sea, lo hemos hecho para que el maestro se atreva a hacer cosas diferentes y lo hemos hecho para que el maestro se atreva a usarlo con sus alumnos y creo que las experiencias son muy enriquecedoras. El Design Thinking, César, pues la verdad es que viene de la metodología de los diseñadores, o sea, realmente el diseño gráfico o el diseño industrial o desde ese lugar es en donde viene este planteamiento, pero ha ido evolucionando y ha tenido tanto auge que actualmente hemos encontrado referencias como esta que les estás mostrando ahora mismo en la pantalla, donde podemos encontrar todo un manual con todas las bases principales para poder implementar el Design Thinking, o sea, los cinco etapas en donde tú tienes que observar y entender el problema, hacer empatía con el usuario, buscar alguna solución o debatir alguna solución entre los usuarios, esta ideación a la que se refiere y luego implementarla para ver qué tal funciona y después evaluarla. Pues todo ese proceso de manera muy sintética que lo acabamos de mencionar viene en este manual, es un PDF, por aquí ya les estamos compartiendo la liga para que lo puedan descargar, y este PDF la verdad es que está enriquecido con muchísimas plantillas, con ejercicios, con recursos que tú docente puedes implementar tanto con tus alumnos como con tus compañeros docenas. Digital Family, en cada una de estas metodologías podemos acompañarnos, podemos darles estos contenidos, estos recursos, podemos hacer una experiencia muy enriquecedora para los colegios, para las instituciones públicas y para que este ciclo escolar que todavía nos resta mucho por culminar y que este ciclo escolar que sabemos pues puede que termine a distancia o puede que sí regresemos de manera híbrida, pero no lo sabemos todavía, cada una de estas metodologías les puede favorecer en diferentes momentos, ¿no? Sí, exactamente, nos gustaría o para nosotros sería un enorme placer contactarnos ya con cada uno de ustedes para platicar un poquito más sobre cómo podemos aplicar estas metodologías, pero en su entorno específico, en su contexto específico, porque será muy diferente dependiendo del contexto de cada una de las instituciones educativas. Y bueno, también invitarles a que si quieren conocer con un poquito más de profundidad lo que son las metodologías activas y las diferentes metodologías activas que existen, también visitar nuestro blog en donde estamos escribiendo sobre estas metodologías en donde podrán llevarse también algunas buenas ideas de algunos buenos recursos. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Esperemos que les interesen más recursos como este. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan de manera muy, muy activa y pues nos da mucho gusto haber arrancado con este nuestros webinars para Docente César. Hasta luego maestros y maestras, un enorme placer para nosotros. Un enorme abrazo, abrazo virtual. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.